Estás llorando mi amor No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y yo no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas de todo Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no podrás detenerme Los dos fuimos culpables Las lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Alejandro Ruiz Esto sí es cumbia sonidera Los dos fuimos culpables Estás llorando mi amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Qué lástima Que todo ha sido una lástima Que todo ha sido una lástima